Hola querido, mientras vivamos en este mundo, todo llega al fin. Yo estaba en África una vez y un cacique dijo una frase que me impactó. Decir adiós es morir un poco, pero mientras vivamos en este mundo estaremos siempre diciendo adiós. Yo tengo que decirte adiós, hasta luego. Fue bueno estar contigo durante 20 lecciones. ¿Hay algún amigo que te pasó estos videos? Contacta con él, conversa con él, pídele que te instruya más acerca de la palabra de Dios, pide un curso bíblico. Los tips que yo di son apenas pensamientos cortos, pero la Biblia es abundante, hay tanta cosa que aprender. Y la vida es aprendizaje, no tengas miedo de aprender, ¿sabes? El primer paso del aprendizaje es no saber, si ya sabes todo que vas a aprender. Mucha gente tiene miedo de aprender porque aprender es salir de lo conocido y entrar a lo desconocido. Y eso provoca temor. Pero si no creces, no vives, solo los muertos no crecen, los vivos crecemos porque estamos vivos y crecemos porque aprendemos. Jesús te está llamando, eres precioso. ¿Cómo podría explicarte con palabras humanas cómo eres precioso para Dios? Dios te ama, querido. Tu vida puede estar destruida, acabada. Tú te puedes sentir tan mal, mirar al cielo a veces y decir, ¿para qué nací? ¿Qué sentido tiene la vida para mí? En este mismo momento, de repente, la oscuridad envuelve tu vida y piensas, no hay solución para mi problema. Sí, la hay, porque tú eres precioso, porque Dios te ama, pero Él no puede ser nada, porque eso tú no te entregas, no te rindes. Si no le dices, Señor, por favor, ya he corrido solo, ya he intentado solo y no puedo, por favor, ayúdame. Y cuando tú corres y le abres el corazón a Jesús, tu oración no habrá salido de la boca. Y Jesús, la mano poderosa de Jesús, ya habrá tocado tu vida. Ven a Jesús. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación.